Te vas de mi No te importa lo que tengas que sufrir Te vas de mi Se va contigo la esperanza que tenía Y la alegría de vivir Te vas de mi Y como excusa solamente me suplicas Que me olvide de tu amor Ya lo he notado que hace tiempo estás fingiendo Que ya te vas porque te vas con otro amor Tu adiós demuestra Que algún ladrón cruzó el umbral de tu promesa Que algún ladrón ya se ha robado las palabras Con que dijiste que por siempre me amarías Tu adiós demuestra Que algún ladrón ya se ha robado tu cariño Que algún ladrón te convenció con otros mimos Y me ha dejado sin tu amor Maldito pillo Te vas de mi No te importa lo que tengas que sufrir Te vas de mi Se va contigo la esperanza que tenía Y la alegría de vivir Te vas de mi Y como excusa solamente me suplicas Que me olvide de tu amor Ya lo he notado que hace tiempo estás fingiendo Que ya te vas porque te vas con otro amor Tu adiós demuestra Tu adiós demuestra Que algún ladrón cruzó el umbral de tu promesa Que algún ladrón ya se ha robado las palabras Con que dijiste que por siempre me amarías Tu adiós demuestra Que algún ladrón ya se ha robado tu cariño Que algún ladrón te convenció con otros mimos Y me ha dejado sin tu amor Maldito pillo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Gracias.